Cuidar la naturaleza no da espera y aún más en estos tiempos de pandemia. Este programa, con el apoyo de la Cátedra Ambiental, presenta algunos proyectos o trabajos que desarrollan maestros y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para tejer sustentabilidad en los territorios y sus perspectivas futuras. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 26 de septiembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.